Quedan cordialmente invitados todas las familias en el Ecuador a hacernos preguntas, a llamarnos y también nos pueden encontrar en la página web www.radiosantiago.com.es Una sola mente, un solo corazón y en ese solo corazón un solo sentimiento de cambiar que nada ni nadie nos puede detener. La familia autista ecuatoriana unida jamás será vencida. Dios los bendiga. Gracias.